En el patio de banderas de la plaza de armas de Chincha se desarrolló el izamiento del pabellón nacional con la participación de autoridades provinciales y delegaciones invitadas. A este acto cívico se hizo presente el alcalde de la provincia de Chincha, señor Armando Guamanta Saico, como también la subprefecta provincial, señora Miriam Karim Sánchez Mendoza. A su vez también participaron de esta ceremonia los integrantes del cuerpo médico del hospital René Tochegropo, como también del hospital San José de Chincha, ello con motivo a que este próximo 5 de octubre se recuerda el Día de la Medicina Peruana. Otra de las delegaciones participantes en esta ceremonia fue la institución educativa particular Perú School, como también los integrantes de la sugerencia de transporte de la Municipalidad Provincial de Chincha. Durante el transcurso de la ceremonia se realizó la lectura de resoluciones emitidas por la Municipalidad Provincial de Chincha, donde felicita la labor de aquel profesional de la medicina peruana. Señor Armando Guamant, dignas autoridades, honorables, comprovincianos, tengan todos ustedes muy buenos días. El motivo que nos reúne y que nos convoca el día de hoy es básicamente conmemorar un año más de lo que será en el preludio del 5 de octubre, que como bien lo han manifestado, es conmemoramos la inmolación de aquel que todavía no era médico, sino estudiante de medicina, que le bastó 28 años de edad, de existencia, para cimentar la justicia, para cimentar ese interés científico de poder saber cuál era la causa de ese mal que no se sabía en aquel momento, pero utilizó su mismo organismo, su mismo cuerpo como un laboratorio para saber si es que la verruga peruana era parte de la fiebre de la oroya, si es que compartían el mismo gen o el mismo patógeno. Y es por ello que el 28 de septiembre de 1885 se inoculó este virulento mal o sabía que le costó la vida el 5 de octubre de 1885, pero dejó esa enseñanza por el cual estamos formados todos los médicos de esa voluntad científica que nunca muere. El Día de la Medicina, mal llamada de la medicina, porque no hablamos de la figura como ciencia, tenemos que personificar al médico como tal. Debería ser el Día del Médico para darle ese valor y honrar al médico y la voluntad que tiene de apoyo a los que ven que es respetada su salud. Queremos también invitar a la doctora María Tipismada, vicepresidenta del Cuerpo Médico del Hospital San José de Chincha, quien hará uso de la palabra. El Cuerpo Médico del Hospital San José de Chincha, quien lo preside, la doctora Marisa Goya. Hoy día, una fecha tan especial como es el inicio de las actividades por el Día de la Medicina Peruana. En este Día de la Medicina Peruana, también nosotros como comisión, la doctora San José de Chincha, hemos elaborado un programa muy, por decir, muy completo y tratando de reforzar lazos de pluralidad, de conocimientos y esperamos que participemos todos en estas actividades en las que la comisión se ha esmerado para que sea algo ameno, algo... En este Día, quiero felicitar al Cuerpo Médico. Ustedes cumplen una gran labor y tienen una gran responsabilidad con la comunidad chinchana. Si bien es cierto, es lamentable lo que acabo de escuchar por parte del presidente del Cuerpo Médico, que sea la región Ica, quien tenga el mayor índice de enfermedades, en este caso lipídicas, y que obviamente van a repercutir con el corazón del cual estamos en nuestro día. en el corazón. Pero definitivamente que tenemos que trabajar en la salud pública. La población necesita conocer y mejorar el tema de una alimentación saludable. Pero considero que si nosotros y todo el cuerpo, en este caso de salud, apoya realizando charlas informativas a la población, definitivamente que eso va a disminuir. Porque no dejaremos de lado, pero sí mejoraremos hábitos alimenticios. artículo 2797.2, ley orgánica de municipalidades, se resuelve. Artículo primero, expresar el saludo y felicitación a los doctores que a continuación daré lectura. doctora, doctora, consuelo, Gilda Solari Bonifacio, centro de salud de Grocio Prado, doctora, Ivonne Janet Amoretti Guamán, centro de salud, pueblo nuevo, doctor, Jairo Muñante Acevedo, hospital, San José de Chincha, doctor, Edwin Riategui Sánchez, hospital, San José de Chincha, doctor, Hugo Américo Medina Cesar Ego. Son los doctores, por favor, pido fuertes palmas para los doctores que han hecho mención, a quienes se les felicita en esta ocasión de celebrar el Día de la Medicina. Anteladamente, se está celebrando el Día de la Medicina Peruana, así como también el 1 de octubre, el Día del Periodista. Para ellos, nuestros saludos y que cada uno de los gremios de estas dos instituciones al cual realmente están celebrando su aniversario, nuestro reconocimiento por la labor que vienen desempeñando. La Municipalidad Provincial de Chincha no está ajeno a los problemas que cada día se suscitan a consecuencia precisamente de diversos problemas, como por ejemplo hoy en día tomamos conocimiento que existe un alto índice de desnutrición, de anemia, presión arterial, problemas al corazón. Y precisamente nosotros como municipio a través de las áreas que corresponden estamos también empeñados en poder lograr cada día como lo viene haciendo el propio gobierno de una lucha frontal contra la anemia, una lucha frontal contra la desnutrición. Y es una pena tener que decirlo que en Chincha existe un alto índice de este problema. y si también miramos en otro ángulo de los problemas de la crisis que aqueja a nuestra provincia, tenemos que hablar también de la crisis en cuanto a materia de seguridad ciudadana. Tenemos que ser conscientes que cada día este flagelo se acrecienta en Chincha pero no nos estamos quedando de brazos cruzados de ninguna manera. Estamos como autoridades municipales coordinando con la Policía Nacional coordinando con el Ministerio del Interior a efecto de poder contrarrestar este problema social.